Soy África Hernández, la jefa del Laboratorio de Equipos Electrónicos de Tecnalia. En este laboratorio hacemos ensayos de merced, ensayos de radio y ensayos ambientales. Tenemos la parte de ensayos ambientales que realizamos, sobre todo ensayos mecánicos, como pueden ser vibraciones, golpes, choqueteos, simulaciones de movimientos sísmicos, un poco esa tipología de ensayos en esta parte del laboratorio. Podemos realizar ensayos climáticos, para lo cual disponemos de un montón de cámaras climáticas para someter a los equipos a ensayos tipo calor, frío, ciclos combinados de calor y frío con choques térmicos y distintas condiciones de humedad. Últimamente estamos ofreciendo también ensayos de fiabilidad, para lo cual ensayamos un montón de equipos que los sometemos a una serie de condiciones climáticas adversas para estudiar la fiabilidad de los mismos. Estos son jaulas de Faraday, donde tenemos el equipamiento que utilizamos para ensayar equipos, tanto en ensayos de compatibilidad electromagnética, como ensayos de parámetros de comunicaciones de radio de muy distintas tipologías. Llegamos a la parte de nuestra cámara semi-anecoica, donde realizamos los ensayos de compatibilidad electromagnética que requieren ser realizados en un entorno de cámara semi-anecoica. Ensayos tanto de compatibilidad electromagnética como de medida de parámetros de radio. El tipo de clientes que normalmente nos solicita ensayos es el cliente que es fabricante de equipos electrónicos o equipos eléctricos que incorporan electrónica para su funcionamiento. También otro tipo de clientes que a lo mejor desarrolla equipos con comunicaciones de radio enfocadas al mundo de la Internet of Things o al mundo de las comunicaciones máquina a máquina. En definitiva, todo tipo de cliente que de una manera u otra tiene que cumplir los requisitos de las directivas de compatibilidad electromagnética y, por ejemplo, la directiva de equipos de radio. Normalmente cuando el cliente acuida a nosotros, nosotros tenemos como objetivo fundamental el realizar una serie de ensayos, sobre todo enfocado a ayudar al cliente a realizar la evaluación de cumplimiento de su equipo con los requisitos normativos, que a veces le son de obligada aplicación vía directivas o a veces pueden ser, por ejemplo, cumplimiento voluntario de normas. ¿Por qué Tecnalia? En Tecnalia disponemos de instalaciones singulares, como por ejemplo esta cámara semi-anecoica, para medidas normativas a tres metros. Podemos de esta manera ayudar a nuestros clientes a realizar una serie de ensayos aportando infraestructuras singulares, además de equipamiento, gente con experiencia y una forma de realizar los ensayos con unos métodos debidamente acreditados y contrastados. En los últimos tiempos se aprecia cómo hay una evolución cada vez más rápida de las comunicaciones, sobre todo comunicaciones tipo de radio, que cada vez se incorporan más en todo el mundo de todo tipo de equipos, tanto equipos eléctricos como equipos electrónicos de todo tipo. Y se constata una gran necesidad por parte de nuestros clientes de poder evaluar la conformidad de sus productos con los requisitos que les son de aplicación y en algunos casos Tecnalia les puede ayudar a entender esas comunicaciones de radio que están incorporando y de las que realmente no tienen mucho conocimiento y además de ayudarles a realizar esa evaluación de la conformidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!